Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con The Rain, la primera temporada, el primer capítulo, se llama Stay Inside, como quédense adentro, recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya, bueno, una serie, pues apocalíptica, como ya estamos acostumbrados a la cantidad que hay, en esta empieza con una muchacha que está yendo a tomar un examen y entonces llega con sus compañeros, está llegando tarde, ah bueno, sí, ya tenemos tiempo, tú vas a decir esto y yo vas a decir aquello, como una exposición, cuando están a punto de entrar, llega el papá, ¿por qué no ha contestado el celular? ¿qué te pasa? No sé qué, vámonos, y la agarra por la mano, quédense en su casa, le dice, quédense adentro, le dice a todos los demás, pero ¿qué pasa papá? y la mete en el carro, ya, ya, Rasmus está en el carro, el hermano y todo, y el hermano, ¿qué pasa? y se van en el carro, no, no, que ya va a empezar la lluvia, nos tenemos que ir, pero, ¿qué es lo que pasa? y entonces siguen andando en el carro, cada una cosa increíble, pero papá, explícanos, no, no, es que es peligroso, y lo de la lluvia no podemos quedarnos aquí, bueno, entonces siguen, entonces cuando están en una carretera, hay un accidente con un camión, quedan trancados y no pueden seguir, y entonces dicen, no, no tenemos tiempo, salgan del carro, entonces salen del carro, siguen corriendo, entonces están cansados y eso, no, no importa, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, y entonces llegan a un búnker, y él abre el búnker, y entran y lo cierran, bueno, aquí vamos a estar bien, se descontaminan y todo, y se van al aire, y dice, bueno, aquí vamos a estar bien, no se preocupen, entonces van a otro sitio y se encierran el papá y la mamá y empiezan a hablar, y no se ve, no se escucha qué es lo que hablan, y ella, la protagonista, Simona, y Rasmus, el hermano, están ahí, como que, bueno, que es lo que está pasando, el hermano es chiquito, tiene como 10 años, entonces vuelven el papá y la mamá, y le dicen, yo tengo que ir a agarrar algo, tengo que hacer eso, no sé qué, espérenme, a que yo vuelva, no sé qué, no salgan, quédense adentro, y cuida de tu hermano, ¿vale? él es lo más importante, él tiene la solución para todo esto, entonces, bueno, el caso es que se va el papá, y ellos se quedan impresionados ahí ellos solos, y después se oye que alguien está, como a los 5 o 10 minutos, se oye que alguien está tocando la puerta del búnker, y entonces los dos hermanos, no, que, vamos a abrirle ese papá, no sé qué, tal vez no pueda entrar, eso, no sé qué, y claro, el papá se pone un traje anti-radiación de esos gigantes, ¿no? para salir, y tocan la puerta, tocan la puerta, y ellos, no, 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 vamos a abrir, y dice, mamá, él se va a tardar un tiempo, no es, no es tan poquito, no sé qué, cuando se voltea la mamá, y ellos no están ahí, y los dos habían ido a abrir la puerta, cuando van a abrir la puerta, había un tipo ahí, un medio vuelto loco, y entonces jala justamente a Rasmus, que se los va a llevar, y entonces llega la mamá, y se le suma encima, entonces sueltan a Rasmus, se quedan los dos chamos adentro, y la mamá también empieza como a sufrir los efectos de la lluvia, y se tranca la puerta, y se quedan ellos adentro, bueno, traumados, el caso es que, se quedaron pues sin la mamá, porque le cayó la lluvia, y no sabemos exactamente los efectos de la lluvia, pero al parecer los enferme los mata, y sin el papá, porque el papá se fue a buscar algo que no sabemos qué es, pero después se ven muchos recuerdos de Simona, espiando a los papás que están hablando de precisamente que el chamo es la cura, o la solución para un virus, y que han hecho simulaciones e investigaciones y eso, y entonces se ve también como que el chamo estaba enfermo y le pusieron unas inyecciones y eso, entonces me imagino que se curó porque estaba bien, bueno el caso es que ellos empiezan a vivir ahí en el en el búnker, empiezan a ver si hay comunicaciones, y logran hablar con un tipo, como que en un celular, le dan el teléfono al papá para que lo llame, y no, lo intentó pero no pudo, dijo que todo estaba, que las comunicaciones estaban terribles, y después entonces se fue la luz en todos lados, y entró la luz del búnker nada más, entonces ya no pudieron comunicarse con nadie, porque al parecer no hay electricidad afuera, entonces bueno, ellos pusieron a crecer unas plantas y todo, se ve como van creciendo, después se ve como se van marchitando, y la cosa es que pasaron cinco años, se ve ya el chamo grande está haciendo ejercicio y toda la cosa, y ella, ella habla con él, de que no sabe si puede hacer esto, que no sabe si lo puede cuidar, y dice no, pero ahora no, vamos a cuidar de los dos juntos y tal, porque él es ya más grande y más alto que ella, y entonces el caso es que ella una noche, cuando él está durmiendo, sale, se pone el traje y sale, y ve que no hay nada afuera, no hay nadie, ve a un venadito, entra en un lugar donde ve un poco de esqueletos así, pero como si se hubiesen incinerado, como si se hubiesen quemado, horrible, y también ve como un lobo, pero más nada, no ve a ninguna persona, y de hecho los animales, más que el lobo estar agresivo y el venadito normal, no se le veía nada, nada malo, entonces vuelve donde ella le dice, mañana nos vamos a ir, mañana vamos a salir de aquí, porque ya no nos quedan raciones, así que iremos a otro búnker, pues ellos vieron que habían varios búnkers en el mapa, ellos tenían ahí, y entonces iremos a otro búnker, seguiremos ahí, ya veremos, ok, qué bueno, por fin, yo quiero ver la luz del sol y tal, bueno, el caso es que en la noche como que hay una falla o algo así, se apagan los sistemas y ellos no pueden respirar, él se levanta y la arrastra a Simona, porque no, porque ella no se levantaba, estaba como desmayada, y él llega a la puerta y no puede abrir la puerta, no sabe cómo abrir la puerta, no encuentra la manera, y en eso el sistema solo dice, se están abriendo las puertas, y se abrió la puerta, y entonces ellos salen y ella empieza a respirar, entonces se paran por fin, y aparecen como tres tipos en traje así como de estos de antirradiación, y le apuntan las puertas, no, que no se muevan, métanse adentro, no sé qué, vayan para adentro y eso, y se meten para adentro otra vez, y ahí termina el capítulo, vamos a ver qué pasa, porque bueno, ya ha pasado todo este tiempo, no sabemos qué pasó en el mundo exterior en todo este tiempo, y bueno, por lo que vemos, evidentemente hay gente que sí sobrevivió, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, interesante la serie se ve, bueno, déjenme sus comentarios abajo a ver de qué serie, qué capítulo quieren que les hable, y dejen su like y suscríbanse, hasta luego.